Cuando suena el rejito Se quita la pasión Con el ritmo del bajo Se alera al corazón Cuando suena el rejito Se quita la pasión Con el ritmo del bajo Se alera al corazón Las tumbas y las tarolas Se deben redoblar Para que gocen contentos Los que van a bailar Las tumbas y las tarolas Se deben redoblar Para que gocen contentos Los que van a bailar ¡Uy! No se muevan tan recio No se las va a acabar Se acaba el vocalista En el mundo de cantar El güiro y las maracas Se deben detener Porque llega a su parte Y entonces toca ir El güiro y las maracas Se deben detener Porque llega a su parte Y entonces toca ir Y entonces toca ir ¡Uy! 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 Ay, hoy, 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 hoy Un saludo para Salinas en Corralero y los de Rosito Uy, 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 uy No se levanta el radio, no se les va a acabar Se acaba el vocalista en el modo de cantar No se levanta el radio, no se les va a acabar Se acaba el vocalista en el modo de cantar El güiro y las maracas se deben detener Porque llega su parte y entonces toca él El güiro y las maracas se deben detener Porque llega su parte y entonces toca él Música Música El conjunto Mar Azul en Yacahuacho organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto Mar Azul en Yacahuacho organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto Mar Azul No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto Mar Azul Música Uy, 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 uy Música 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 Yo tengo una cumbia que se llama en la siringa Que cuando la cumbia que se llama en la siringa Que cuando la canto todos bailan de costillas Que cuando la canto todos bailan de costillas Le dan para adelante Le dan para atrás Le sale lo mismo dicen No saben bailar Le dan para adelante Le dan para atrás Le sale lo mismo dicen No saben bailar Música Uy, uy, uy No bailan bien otros, le dan culebriado No bailan bien otros, le dan culebriado Todos le distan dicen, no me has enseñado Todos le distan dicen, no me has enseñado Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Le sale lo mismo dicen, no saben bailar Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Le sale lo mismo dicen, no saben bailar No bailan bien otros, le dan culebriado No bailan bien otros, le dan culebriado Todos le distan dicen, no me has enseñado Todos le distan dicen, no me has enseñado Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Le sale lo mismo dicen, no saben bailar Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Le sale lo mismo dicen, no saben bailar Y esto va Para los siete cumbiamberos, allá en Quilotezpa Nacional, Oaxaca El día que me muere que me guarde en mi sombrero Solo dejo de recuerdo a mis siete cumbiamberos El día que me muere que me guarde en mi sombrero Solo dejo de recuerdo a mis siete cumbiamberos Siete cumbiamberos son, siete cumbiamberos son Siete cumbiamberos son Siete cumbiamberos son, siete cumbiamberos son Siete cumbiamberos son Siete cumbian de razón Voy, 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 voy Me siento contenta con todos mis elementos Y que bailen bien y que se sientan contentos Me siento contenta con todos mis elementos Y que bailen bien y que se sientan contentos Siete cumbian de razón Siete cumbian de razón Y presentamos al negrito Mi compadre y su acordeón Adrián Ruiz El de aquí me muere que me guarde en mi sombrero Lo dejo de recuerdo a mi siete cumbianeros El de aquí me muere que me guarde en mi sombrero Lo dejo de recuerdo a mi siete cumbianeros Siete cumbianeros son Margarita es mi buena, la quiero de verdad Mientras me esté cayendo, la quiero mucho más Margarita es mi buena, la quiero de verdad Mientras me esté cayendo, la quiero mucho más La llevé a pasear, la llevé a pasear Al estado de Huacaque, me roja la capital La llevé a pasear, la llevé a pasear Al estado de Huacaque, me roja la capital Ella iba para Salina Cruz, pero se quedó Llorando Música 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 Cuando ella se mató, no me dijo ni algo Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó La llevé a pasear, la llevé a pasear Al estado de Huacaque, me roja la capital La llevé a pasear, la llevé a pasear Al estado de Huacaque, me roja la capital Cuando ella se mató, no me dijo ni algo Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó La llevé a pasear, la llevé a pasear Al estado de Huacaque, me roja la capital La llevé a pasear, la llevé a pasear Al estado de Huacaque, me roja la capital Música La vida del pescador es una vida muy sana La vida del pescador es una vida muy sana Comienza con el domingo, los seis días de la semana Comienza con el domingo, los seis días de la semana Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Para que la goce En Chacagua En Chacagua Es muy bonito En el modo de pasear En Chacagua Es muy bonito En el modo de pasear El que se va de Chacagua Se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz A negre lo está tocando El conjunto mar azul A negre lo está tocando El conjunto mar azul Y esto va Para todos mis compañeros De allá de San Marcos Guerrero Para la Pantera Valdivia Toda su comitiva La ranta yoria María Teresa tiene ganas de cumbanchar Cuando suena el merengue Empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de cumbanchar Cuando suena el merengue Empieza a rebolar Él le gritó Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar Mi compadre Jesús Es bueno pa' bailar Mi compadre Pantera Es bueno pa' gozar Chúbale 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Epa, nabé! 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 ¡Aquí! ¡Epa, nabé! 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 El Nube Ban Ki olhos Un pa'lograntos 3, 50-50 Un pajaro té Se pasa siempre gritando con muy buen animalote ¡Epa, nabé! El Payado Nabo Sentado las pajaras lo enamoran Como es un pájaro bobo no sabe por qué le llora Yo quisiera ser como el pajarito bobo Le sobran amores al pajarito bobo Yo quisiera ser como el pajarito bobo Que bonita vida de pajarito bobo Y mirar como goza Ese actuarión En los sueños, en los sueños, compadre Voy por ahí, para mi amigo, Pantelita Allá de la veinte de noviembre Y que baile, y que baile Y para que baile también El Rey Ventura Aquí donde está sentado las pajaras lo enamoran Como es un pájaro bobo no sabe por qué le llora Yo quisiera ser como el pajarito bobo Le sobran amores al pajarito bobo Que bonita vida de pajarito bobo Yo quisiera ser como el pajarito bobo Le sobran amores al pajarito bobo Que bonita vida de pajarito bobo Yo quisiera ser como el pajarito bobo Le sobran amores al pajarito bobo Yo quisiera ser como el pajarito bobo Le sobran amores al pajarito bobo Que bonita vida de pajarito bobo En una fiesta que anduve en la vieja me dio un pifón Del coraje que tenía hasta le dio un poscorrón En una fiesta que anduve en la vieja me dio un pifón Del coraje que tenía hasta le dio un poscorrón Ahora bailen el poscorrón Ahora bailen el poscorrón ¡Gracias! ¡Gracias! La vieja sin conocerme los dedos me reventó Y los que estaban presentes les gustó de admiración La vieja sin conocerme los dedos me reventó Con el zapato me pisó, con el zapato me pisó Y esto va para mi amiga Nancy Villanueva Y con cariño para Tabito Ierbey Ventura Allá en el Distrito Federal Y también para mi amigo amado Rod Land ¡Que la vayan! ¡Gracias! 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 Al llegar la noche que me encuentro solo Vago por el mundo como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Y siempre te digo no te tengo miedo Soledad 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 ¡Claro hombre! Para los comerciantes del mercado y adaptores Especialmente para las pescadoras allá en la zapata Hace mucho tiempo que eras tú mi amiga Compartías mi lecho y hasta mi comida Si voy por la calle tú vas a mi lado A tu fiel presencia ya me he acostumbrado Soledad, 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 soledad Y así baila la familia Castañeda En Pinocepa Nacional, Oaxaca ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Equí el sabor, compadre Bernardo! ¡A ese bajo! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Anda! ¡El original conjunto Marazón! ¡A mi amorcito le dije no te vayas a bañar Porque creo que ando un cucullo No sé que te va a picar Una vez ya estando enferma como yo Te quiero mucho y te tendría que curar A mi amorcito le dije no te vayas a bañar Porque creo que ando un cucullo No sé que te va a picar Una vez ya estando enferma como yo Te quiero mucho y te tendría que curar 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 Cuando salió del laguito con el susto Se salió y le brincaba el corazón Yo le dije no te asustes Mira que eso no hace nada Le quedó una comezón Cuando salió del laguito con el susto Se salió y le brincaba el corazón Yo le dije no te asustes Mira que eso no hace nada Le quedó una comezón 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 Baila, baila, baila Baila, baila No me acabas No te acuerdas de saber Con la vaca bien Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Cuando salió del laguito con el susto Se salió y le brincaba el corazón Yo le dije no te asusten irá que eso no hace nada Le quedó la comisión Cuando salió del laguito con el susto Se salió y le brincaba el corazón Yo le dije no te asusten irá que eso no hace nada Le quedó la comisión Le quedó la comisión Le quedó la comisión Le quedó la, comenzó, le quedó la Y esto va, para todos mis compañeros De allá de San Marcos, Guerrero Para la Pantera Valeria María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue, empieza a revolar María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue, empieza a revolar Él le gritó, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Mi compadre Jesús, es bueno pa' bailar Mi compadre Pantera, es bueno pa' gozar La Paz de 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 la Paz Cuando suena el merengue, el mambo y el danzo Pan ya se vuelve ausente en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzo Pan ya se vuelve ausente en medio del salón Él le gritó, Vicente, es bueno pa' bailar El compadre Enrique, es bueno pa' gozar El compadre Flamiro, es bueno pa' bailar El compadre Fidencio, es bueno pa' gozar El compadre Flamiro, es bueno pa' gozar El compadre Flamiro, es bueno pa' gozar Flamiro, es bueno pa' gozar Flamiro, es bueno pa' gozar El compadre 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 Flamiro, es bueno pa' gozar Cuando suena el requinto se quita la pasión Con el ritmo del bajo se alera el corazón Cuando suena el requinto se quita la pasión Con el ritmo del bajo se alera el corazón Las tumbas y las taronas se deben redoblar Para que gocen contentos los que van a bailar Las tumbas y las taronas se deben redoblar Para que gocen contentos los que van a bailar No te levantaste y yo no te la sacaba Se acaba el vocalista y en el mundo de cantar No te levantan recio no se les va a acabar Se acaba el vocalista y en el mundo de cantar El ruido y las maracas se deben detener Porque llega a su parte y eso se toca ir Porque llega a su parte y eso se toca ir El original conjunto marazul El original conjunto marazul Un saludo para los marinas y corraleros y los terrositos No se levantan recio no se los que van a bailar No se levantan recio no se los que van a bailar No se les va a acabar Se acaba el vocalista y en el mundo de cantar No se levantan recio no se les va a acabar Se acaba el vocalista y en el mundo de cantar El ruido y las maracas se deben detener Porque llega a su parte y eso se toca ir El ruido y las maracas se deben detener Porque llega a su parte y eso se toca ir Que ya no se levantan cielo Ya que se va a acabar Y ella va a acabar Música El que quiere ir de paseo Ese va de corazón El que quiere ir de paseo Ese va de corazón El lugar no es muy bonito Pero tiene diversión El lugar no es muy bonito Pero tiene diversión Y ese tiempo se acabó Y creo que no volverá Y ese tiempo se acabó Y creo que no volverá Y ese tiempo se acabó Y creo que no volverá Y este es el original conjunto Más azul Chua Hernández y Aquilino Hernández Tu música mama Todos los motoristas Ellos saben regular Y todos los motoristas Ellos saben regular Hay la chaza al escoger Parece que quiera pasear Hay la chaza al escoger Parece que quiera pasear Y ese tiempo se acabó Y ese tiempo se acabó Y ese tiempo se acabó Y creo que no volverá Un saludo para el amigo Morales Y Morales de Morales Allá en Omechefes Guerrero Escúchalo Chuy Y el saludo para Ángel Fernández, allá en Pinotepa, Nacional Mojano Y eso, huy, 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 huy Paragueño, San Bernardino, California Ahora sí, los cuaciadores Ya no tendrán que decir Ahora sí, los cuaciadores Ya no tendrán que decir Dios que lo traiga con bien Y que se vayan felices Dios que lo traiga con bien Y que se vayan felices Y ese tiempo se acabó Y creo que no volverá Este es el inconfundible Quien te trajo de tu tierra Te ha de volver a llevar Quien te trajo de tu tierra Te ha de volver a llevar No se va No se va Cuando pases por la fuente Noto, me es agua del río Cuando pases por la fuente Noto, me es agua del río Ni dejes amor pendiente Como te gastes al mío Ni dejes amor pendiente Como te gastes al mío No llores corazoncito ni me ha Vas a llorar Que te trajo de tu tierra Te ha de volver a llevar Que te trajo de tu tierra Te ha de volver a llevar Y esto es para mis grandes amigos Daniel y Ricardo Sierra Ruiz Con mucho cariño para mi compadre Francisco Marcial Allá en Piotema Nacional Cuando pases por la fuente Noto, me es agua del río Cuando pases por la fuente Noto, me es agua del río Ni dejes amor pendiente Como te gastes al mío Ni dejes amor pendiente Como te gastes al mío No llores corazoncito ni me ha Vas a llorar No llores corazoncito ni me ha Vas a llorar Que te trajo de tu tierra Te ha de volver a llevar Que te trajo de tu tierra Te ha de volver a llevar ¡Uy! 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 ¡Soy bien borracho y no me puedo componer! Y se va el borrachito de medio lado ¡Uy! 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 La guardia y el mezcal Se emborrachan igual Le dicen que deja el vicio Y no lo quiere olvidar Le dicen que deja el vicio Y no lo quiere olvidar Y que le ha costado mucho Por eso sigue a tomar Y se va el borrachito Se va el borrachito de medio lado Y se va el borrachito Se va el borrachito de medio lado Y se va el borrachito Se va del lado Se va el borrachito de medio lado Y se va el borrachito Se va del lado Se va el borrachito de medio lado ¡Uy! La guardia y el mezcal se embarratan igual Me dicen que deja el vicio y no lo quiero olvidar La guardia y el mezcal se embarratan igual Me dicen que deja el vicio y no lo quiero olvidar Me dicen que deja el vicio y no lo quiero olvidar Y que le ha causado mucho por eso sigue a tomar Y se va el borrachita y se va del alto Y se va del borrachita y se va del alto Y se va el borrachita y se va del alto Y se va el borrachita y se va del alto Y se va el borrachita y se va de Koch Y tú potras a la miscal en tus venas Se va el borrachito, se va el borrachito Ahí, pero mi güerita Yo no sé qué hacer Ahí, pero mi güerita Yo no sé qué hacer Corre que si ella ya no vuelve Yo me siento en lo que sé Corre que si ella ya no vuelve Yo me siento en lo que sé Es un ritmo tropical El que ustedes van a ver Es un ritmo tropical El que ustedes van a ver El original conjunto Mar azul No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una noche que yo fin a tienta y andaba, Rosita y andaba. Yo con ganas de bailar con ella, con la planta y me desprecio. Y Rosita no quiso bailar, y Lolita no quiso bailar, y Mariela no quiso bailar, y Chabela no quiso bailar. Ay, tengo que bailar solo, así. Quiero bailar con Patricia Castañeda. Allá en la estancia. ¡Gracias! Que Lolita no quiso bailar, y Mariela no quiso bailar, y Chabela no quiso bailar. ¡Gallani! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Gracias! 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 Una noche que yo pinaciela a la barroteta y andaba Yo con ganas de bailar con ella, con la muerta y me desprecio. Una noche que yo fui de fiesta y andaba rochita y andaba fúfú Yo con ganas de bailar con ella, por lo pronto a mi me despezco Y Rosita, y Lolita, y Lollita, y Mariela, y Lollita, y Mariela, y Rosita, y Mariela Y Lollita, Mariela, y Lollita, y Mariela, y Jovena, y Lollita La máquina del mix Una mañanita triste, una mañanita triste Una mañanita triste, la florecita lloraba Tristemente se decía, tristemente se decía Tristemente se decía, ya se fue quien lo regaba Una mañanita triste, una mañanita triste Una mañanita triste, la florecita lloraba Tristemente se decía, tristemente se decía Tristemente se decía, ya se fue quien lo regaba A Dios eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo A Dios eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos sin un aplauso se ven muy tristes y sin color Porque los campos sin un aplauso se ven muy tristes y sin color ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Y la agonia va a ser muy larga El verano se aproxima El verano se aproxima El verano se aproxima Y nos va a hacer falta el agua A Dios eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Que los campos sin un aplauso se ven muy tristes y sin color Porque los campos sin un aplauso se ven muy tristes y sin color Y esto va para... Y su amigo se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica Para Cepso, Julio y Cristino La familia Solano Y en la goce Su amigo Charín Ventura Su amigo Charín Ventura Uy, 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 uy Música Música Rosa María era la más bonita de todo el mundo y toda la humanidad Rosa María era la más bonita de todo el mundo y toda la humanidad Se cree bonita por su modo de ser y tu desprecio vale mucho más Se cree bonita por su modo de ser y tu desprecio vale mucho más Música El original conjunto Mar Azul De Jesús y Aquilino Hernández Rosa María era la más bonita de todo el mundo y toda la humanidad Rosa María era la más bonita de todo el mundo y toda la humanidad Se cree bonita por su modo de ser y tu desprecio vale mucho más Se cree bonita por su modo de ser y tu desprecio vale mucho más Se cree bonita por su modo de ser y tu desprecio vale mucho más Música Y esta va a ser una obra Vamos a terfina Allá en los ángeles California Baila ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Anda! Y el saludo para mi gente de la Unión Americana Rosa María era la más bonita de todo el mundo Y todas las mayas Rosa María era la más bonita de todo el mundo Y todas las mayas Se cree bonita por su modo de ser Y su desprecio vale mucho más Se cree bonita por su modo de ser Y su desprecio vale mucho más Se cree bonita por su modo de ser El amigo de las botas, amigo de ver Y como no les quedaban, hasta las quería tirar El amigo de las botas, amigo de ver Y como no les quedaban, hasta las quería tirar Y por más que le buscaban, y no las pudo arreglar De la pena que tenía, ya hasta las quería tirar Y por más que le buscaban, y no las pudo arreglar De la pena que tenía, ya hasta las quería tirar Salió de adentro, entre las botas Agarró la calle, entre las botas Allá va penado, es de las botas No ha regresado, es de las botas No ha regresado, es de las botas Es de las botas Allá va penado Es de las botas No ha regresado Es de las botas Y un saludo también para mi amigo Vicky El Escocio Allá en Los Ángeles, California Vicky Miguel Bolínez En Fresno California Vicky 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 Mi compadre Carlos Hernández Allá en Mérida En la Unión Americana Y para mi gente De Chacau Pilote Barrio del Zapote Maral You Láalá en Los Ángeles Mérida Maralá en Los Ángeles Maralá en Los Ángeles Maralá en Los Ángeles Y la Unión Americana La suerte mía ahora sí que me ha cambiado No tengo amor ni un lugar que se ha formado Le pido al cielo que me dé tranquilidad Me desconsuelo que me siento enloquecer La suerte mía ahora sí que me ha cambiado No tengo amor ni un lugar que se ha formado Le pido al cielo que me dé tranquilidad Me desconsuelo que me siento enloquecer Y me siento enloquecer, y me siento enloquecer Y me siento enloquecer La suerte mía ahora sí que me ha cambiado No tengo amor ni un lugar que se ha formado Le pido al cielo que me dé tranquilidad Me descosue lo que me siento enloquecer La suerte mía ahora sí que me ha cambiado No tengo amor ni un lugar que se ha formado Le pido al cielo que me dé tranquilidad Me descosue lo que me siembra enloquecer Y me siento enloquecer Y me siento enloquecer Y me siento enloquecer Y me siento enloquecer Y también con esta melodía Le enviamos un saludo Para Hugo Sagal De producción de Sagal Échale Hugo Échale la boca Échale la boca ¡Eso! ¡Ven! ¡Ven! Ven, 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 ven ¡Javier! Allá en Atlanta Juncha El fan número uno Cúñanos Ey, 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 ey Ey, 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 ey